Busca un lugar tranquilo, un lugar donde no tengas interrupciones, donde puedas estar en silencio y relajado completamente. Colócate en una posición cómoda y empieza a bajar el ritmo de tu respiración. Inhala despacio y profundo y exhala despacio. Inhala profundo, exhala, vuelve a inhalar, retene el aire y exhala. En la mayoría de los casos en donde perdemos algo o alguien que es importante para nosotros, no sabemos qué hacer. Nunca nos enseñan a manejar nuestros duelos de manera funcional, a darnos el espacio para vivirlos, ni a tomar acciones para recuperarnos de la pérdida. Vivimos situaciones muy dolorosas, extrañamos a personas muy amadas, perdemos cosas que son valiosas para nosotros. Y por el ritmo del día a día, no nos damos el tiempo y el espacio para llorar y vivir nuestro duelo. Vivimos situaciones que no somos capaces de cerrar, superar y se manifiestan en intranquilidad, depresión o enfermedad. En este momento, vamos a hacer un ejercicio para liberarnos de cualquier carga, dolor, duelo inconcluso que estemos cargando. Vamos a ponernos en libertad para seguir avanzando y vamos a poner en libertad a las personas que ya no están en las situaciones difíciles que nos han tocado vivir. Todas esas situaciones que representan una pérdida para nosotros. Todas esas cosas y personas a quienes nos faltaron llorar, con quienes nos hemos sentido enojados por respecto a quienes sentimos culpa y remordimiento. Te voy a pedir que inhales libertad y exhales compromisos y cadenas. Inhala calma y exhala intranquilidad y angustia. Inhala paz y exhala desesperación y dolor. Date la oportunidad de hacer una limpieza física y emocional de todos esos recuerdos que te causan dolor. Date la oportunidad de conservar el cariño y los recuerdos alegres, divertidos y valiosos en tu corazón. Date la oportunidad de poder pensar en esa persona que ya no está y sentirte feliz en lugar de sentirte triste al pensarlo. Cierra con mucho honor, respeto y agradecimiento esas heridas abiertas que se han causado por las ausencias y por las pérdidas. Permítete seguir avanzando sin cargar recuerdos dolorosos, sino recuerdos que te impulsen y te llenen de energía para continuar con tu día a día. Cierra en este momento todas las separaciones, las rupturas, los engaños y las traiciones que te han causado dolor. Cierra en este momento las heridas causadas por situaciones difíciles, por actitudes de otras personas, por fallecimientos, por pérdidas que has vivido desde que eras niño hasta el día de hoy. Acepta que es posible para ti seguir avanzando, liberarte de esas cargas y poder operar en la vida de manera funcional. Dile adiós a eso que ya no tienes hoy. Dile adiós al recuerdo doloroso de las personas que ya no están aquí hoy contigo. acepta que despedir el dolor no quiere decir dejar de amar. Acepta que decir adiós a la tristeza no quiere decir dejar de recordar. Inhala profundo y exhala. Inhala historias felices recuerdos alegres y exhala dolor y ausencia. Inhala profundo y permite que la paz entre en tu corazón y exhala la decepción el dolor y la tristeza. Siente como tu corazón tus emociones y tu cuerpo se sienten más ligeros más libres. Siente como en un lugar especial de tu corazón están todas estas personas que han significado cosas importantes para ti pero que hoy ya no están. Siente como en tu corazón hay un lugar especial para todas esas situaciones y lugares que has amado y donde has disfrutado. Siente como es posible para ti llamar los buenos recuerdos cada vez que lo necesites. Siente como es posible reconfortarte y sentir el abrazo de quienes ya no están con solo llamarlos con tu mente. Siente como el dejar ir el dolor no significa olvidar. siente como no necesitas seguir aferrado al dolor y al sufrimiento. Siente como empiezas a recuperar tu fuerza tus ganas de vivir tus ganas de explorar nuevas posibilidades si solamente conservas contigo los recuerdos alegres y agradables. Inhala y exhala y siente como con cada respiración te fortaleces más te conectas más con la vida. Inhala exhala profundo reten y exhala conserva en tu cuerpo este estado de relajación esta sensación de libertad y de fuerza para poder tomar decisiones en tu vida para poder dar de manera segura y confiada el siguiente paso para poder desapegarte de todas las cosas que te han mantenido atado inmóvil y paralizado por el dolor. Siente como te es más fácil vivir el día a día siente como te es más fácil volver a confiar siente como ahora es fácil para ti decir lo que sientes voltearte a ver y atender tus emociones hoy eres libre hoy eres fuerte hoy tienes en tus manos las herramientas que necesitas para lidiar con la vida de manera extraordinaria inhala profundo exhala relájate por unos minutos cuando te sientas listo abre tus ojos sendos a 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 Gracias por ver el video